Hola chicas, la semana pasada os mostré cómo utilizar el contouring para hacer un look muy equilibrado y muy natural. Esta semana voy a ir un poquito más allá y os voy a explicar cómo podemos utilizar el contouring para transformar nuestros rasgos. Bien, ya tenemos hecha la base y ahora voy a utilizar estos polvos de bourgeois para fijarlo y para después que sea fácil trabajar con el contouring. Os voy a aplicar iluminador, el de Kevin Aquan, en la zona del pómulo y encima del labio. Ahora voy a pasar a los ojos, voy a utilizar esta paleta de Sleek que se llama Oh Naturel, es fantástica. Voy a utilizar este color clarito como base, después voy a utilizar este color que es un marrón con un pequeño toque grisáceo y finalmente el negro. También vamos a utilizar este en las cejas. Empiezo aplicando el tono beige en todo el párpado, tanto el móvil como el fijo y empezamos a intensificar nuestra cuenca, más bien hacia la parte de arriba. Y lo difuminamos bien. Voy a utilizar la brocha que viene con la Naked Palette 2 porque me encanta para difuminar. Y empezamos dibujando. Si queréis dejar el ojo abierto dibujando la banana. Es un look muy sesentero. Ahora voy a aplicar la sombra clarita en la zona de debajo de la banana. También la aplico en esta parte. Ahora voy a utilizar un lápiz blanco en la parte inferior del ojo. También en toda esta zona. Ahora voy a aplicar gel eyeliner de Maybelline con la brochita que viene en el producto para marcar el eyeliner inferior. Ahora el eyeliner en la parte superior. Y vamos a utilizar el mismo producto y empezamos a aplicar en la esquina del ojo. En la comisura externa hacia adentro. Para que veáis, es muy fácil con esta brocha aplicar el eyeliner. Hasta encontrarse con la esquina de la banana. Ahora hacemos lo mismo en el otro ojo. Aplicar máscara. Y aplicamos estas pestañas postizas de Bourjois que tienen muchísimo volumen. Aplicamos la pestaña. Voy a empezar a aplicar la máscara en las pestañas inferiores. Voy a utilizar esta de Daily Plus, que tiene un cepillo muy delgadito, alargadas en esta zona. Ahora, antes de pasar la nariz y la boca, voy a hacer un poquito de contouring. Voy a utilizar With the Bowie Brown, como os decía el otro día, el óvalo facial. La Lana del Rey tiene el óvalo más ovalado que yo. La Lana del Rey siempre lleva contouring. También en esta zona. Y aquí. Ahora voy a empezar haciendo contouring en la boca. Voy a utilizar Boy Brown With. Y voy a empezar en esta zona. Marcando más esta parte que une la nariz y el labio. Y voy a hacer mi boca ligeramente más ancha. Esta zona también tiene una sombra, zona del Rey. Y refuminamos bien con esta brocha. Y empezamos aplicando el lápiz de labios. Y voy a ir ampliando mi labio superior. Voy a pintar todo el labio. Ahora voy a aplicar el labial. Voy a empezar por Ruby Boo de MAC. Y ahora vamos a pasar a la nariz. Esta es una parte muy divertida y muy interesante. Aplicamos bien. He cogido una brocha grande porque es mucho más fácil ir recto con una brocha grande que con una brocha pequeña. Aquí hacemos recto porque la punta la tiene muy cuadrada. Y también aplicamos en esta zona para recrear esa nariz puntiaguda. Con una brocha muy finita de MAC voy a imitar esa raya que tiene aquí Lana del Rey. Espero que lo podáis apreciar bien. Y ahora pasamos a difuminar. Y para difuminar nos podemos ayudar de polvos. Voy a utilizar los mismos que hemos utilizado antes. Cuando hay mucho contouring los polvos ayudan a unificar, a acabar de hacer la última difuminación. Y finalmente con una brocha limpia difuminamos bien, sobre todo la parte de contouring, que nos ayude a que quede todo bien integrado. Un último toque en la barbilla es que Lana del Rey tiene una hendidura aquí, como una especie de hoyuelo y un toque de colorete para acabar. Simplemente un toquecito para darle un toque tierno al look. Y este es el acabado final. Ahora me pondré el tocado floral. Pues esto ha sido todo, chicas. Espero que os haya parecido muy útil, que os haya gustado y ya sabéis, si tenéis cualquier duda podéis escribirme a contactarrobasecretsandcolors.com. Hasta el próximo vídeo y mientras tanto nos vemos en Twitter, Facebook e Instagram. ¡Un beso muy fuerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!